Una y otra vez Duele recordar que no eres mío hoy Duele despertarme y no tenerte como duele Aferrarme a un recuerdo que no volverá Lo sé y sé que te duele Cuando ves que voy con otro te duele Cuando el alma te recuerda que me quieres Y sabemos que eso es algo que no va a cambiar Propongo apagar la luz Romper las reglas y hablar con la piel Una y otra vez Caer en tus redes Una y otra vez Sabe que puedes Una y otra vez Serás mi puerto firme, mi verdad Seré la que te enseña a querer Llueve y se me agota la paciencia Si no eres la persona que derrite esta nieve Que cubre mi cama cada vez que tú te vas ¿Qué cosas? Sacas la peor versión que hay de mí Pero no consigo mi vida sin ti Y vuelve porque te echo en falta y casi todo el cuerpo te reclama aquí Apagar la luz Apagar la luz Romper en las reglas Muérdeme la piel Una y otra vez Una y otra vez Sabe que puedes Una y otra vez Serás mi puerto firme, mi verdad Seré la que te enseñe Si no estás tú no hay nada Si no estás tú no hay nada Si no estás tú no hay nada Si me marchas ahora no me dejes aquí Tú eres tú no hay nada Tú eres todo y la nada Si tú juegas yo juego Voy contigo hasta el fin Una y otra vez Caeré en tus redes Una y otra vez Sabe que puedes Una y otra vez Serás mi puerto firme, mi verdad Seré la que te enseña a querer